Bueno, ahí estuvieron viendo ustedes las imágenes que presentábamos el pasado lunes de lo que pasó en El Bravito el domingo, donde hubo esa intervención de las autoridades, ya que había una gran cantidad de personas allí violentando lo que es el distanciamiento físico. Y la policía intervino, se detuvieron varias personas, se incautaron varias motocicletas en este negocio de la Avenida Libertad. El coronel Ascona, que estuvo hablando en esta rueda de prensa de la gobernación y del Consejo Social sobre este trabajo que se va a hacer, sobre todo con los negocios. Esta noche, el coronel Ascona andaba en el recorrido que hizo la policía. El recorrido está muy bien. Muy pocas personas estaban en lo que se hizo el recorrido anoche, violentando el toque de queda. Sin embargo, no es esto lo que hay que hacer. Hemos sido reiterativos en que las patrullas deben de ponerse por cuadrantes que puedan mantener el toque de queda a raya durante toda la noche. No es un recorrido de nueve de la noche a once, que es lo que se hace, unas dos horas. Anoche se hicieron dos horas, ya a las once estaba la caravana en el cuartel. Y a partir de ahí entonces viene la debacle en San Francisco de Macorís. Hablando del toque de queda, ayer entrevistamos varios abogados de San Francisco de Macorís sobre el cobro de las multas que está realizando la Policía Nacional, en el caso del Ministerio Público, con los apresados del toque de queda. Anoche vimos un motoconchista que le había cobrado 100 pesos a una señora para llevarla a un sitio y fue apresado. Él y la señora, él tiene que pagar 5 mil pesos por él y 3 mil por la motocicleta. 8 mil pesos, este señor que se iba a ganar 100 pesos con el toque de queda. No estamos diciendo que estaba correcto que él anduviera en el toque de queda, sino la cantidad exorbitante que tiene que pagar un motocicleta que se iba a ganar 100 pesos. Pero vamos a escuchar lo que dicen estos abogados sobre la ilegalidad, dicen ellos, de este cobro de estas multas. El penal y que solamente puede ser impuesta por un juez cuando determine que una persona ha infringido la ley. De lo contrario, ninguna autoridad tiene potestad de manera unilateral para imponer una multa, con excepción de algunas instituciones como de aduanas o impuestos internos. Luego, aparte de eso, ni la fiscalía ni la policía tienen potestad para imponer multa ni cobrar multa. Eso es nuestro parecer. Gracias. O es ilegal. Hay que entender, lo que está haciendo la policía es un precepto inconstitucional. Eso es ilegal. Porque la constitución de la república no establece, porque haga un toque de queda, se le tenga que imponer una sanción de esa magnitud que está haciendo la policía nacional. Y tampoco se le ha dado a entender a la ciudadanía. ¿Dónde va ese dinero que recauda la fiscalía y la policía nacional? Esto es totalmente una violación a los preceptos constitucionales. Bueno, vimos estos dos abogados que dicen que es ilegal. Recordemos que en el toque de queda, en el estado de emergencia que es que estamos, pues hay una serie de derechos que pueden ser violentados de la constitución en base a lo que dice la ley con respecto a lo que es un estado de emergencia nacional. Recuerden que el presidente solicitó al Congreso un nuevo estado de emergencia por 45 días más. Este estado de emergencia se cumple el próximo día 18, el lunes termina este estado de emergencia y el presidente pidió al Congreso la aprobación de 45 días más. Ustedes saben hasta cuándo duran estos 45 días, hasta el primero de diciembre. Los 45 días que ahora solicitó el presidente de la República estarán hasta el primero de diciembre. Hasta ahí tendremos toque de queda y no se sabe si de ahí para allá se vuelve entonces a pedir 45 días más. Miren, ustedes saben que la policía dio un informe de dos personas que estaban siendo buscadas por el supuesto secuestro de una jovencita en Villa Tapia. Ya fue apresado en el día de ayer uno de los dos que la policía busca, en este caso Wilson Manuel Quiroz Liviano, fue apresado, él está acusado de ser el que realizó las llamadas telefónicas a la familia de la menor para pedir la recompensa de 350 mil pesos como pago del rescate de este supuesto rato en Villa Tapia. Ustedes recuerdan que la jovencita está con medidas de coerción de visita periódica a la fiscalía en lo que este caso se ventila en los tribunales. Está también una joven que la policía anda buscando esta continua prófuga, busca la policía a esta otra joven que está implicada en ese hecho. Vámonos con esa otra información, señor director. Se ha hecho viral.